Sí, sí, muchísimos. Somos criados aquí en el barrio, o sea que bueno, le sacamos mucho provecho al barrio, a los amigos y bueno, por supuesto que al Salesiano. ¿Qué le parece cómo ha quedado este espacio? Precioso. La verdad que una gran alegría verlo a cómo está el Salesiano hoy en día, que los niños puedan disfrutar y los vecinos como se hacía antes. O sea que bueno, felicitar a toda la gente que participó en dejar al Salesiano muy lindo. ¿Cómo? Encontrándose con muchos amigos me imagino también hoy aquí. Sí, sí. Siempre que venimos a Rivera nos encontramos con amigos y bueno, y hoy no es la excepción ya que aquí en el Salesiano nos criamos. ¿Se va a animar a pelotear ahora? Estar parado ahí un rato nomás. Pablo, me ibas a la escuela 109, ¿te acordás los primeros pasos acá en esta cancha de arena? ¿Con Irán? ¿Cómo? ¿Con Irán? Ah, sí, sí, el mundialito jugamos en Irán en el 78. Sí, sí, claro, me acuerdo de todo. Sí, iba a la escuela 109 y bueno, y después disfrutábamos muchísimo. Somos del Salesiano viejo, de cuando era la cancha grande, después pasaron las canchas chicas, hicieron la de vóleo, la de básquetbol, disfrutamos mucho. ¿Quiénes eran compañeros de aquel entonces? Ah, la gente del barrio aquí, pero bueno, de los que jugaron al fútbol, bueno, Gualquira es mayor que yo y venía acá. La ONES GALI, Junio Duarte, Catona, los que ahora son profes, ¿no? El Catona, el Tite, el Chico, toda esa gente se crió acá también, ¿no? ¡Casa, que no? La ONES GALI, Junio Duarte, Catona, los que llegaron al fútbol, bueno, la de básquetbol. ¡Casa, que no? El Tite, el Chico, todo eso es cuando van a la Paraná, la de básquetbol. ¡Casa, que no? No, 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 ni. Gracias por ver el video